Menciono estas líneas en medio de la nostalgia por lo que se va y de la alegría por el logro de alguien más. Aunque se debería sentir júbilo por los momentos compartidos, las lecciones aprendidas, los fracasos que enseñan cosas valiosas, pues no es agradable experimentar ese vacío en el estómago, que se compara con algunas primeras veces, ¿no? Al saber que una etapa termina aquí. Recuerdo con cariño mi último día de clases en el colegio. En ese instante tenía novia. Sí, tenía. Y me quería, creo. Recuerdo que empezábamos con una costumbre que tenía que ver con los uniformes. Como un recordatorio para la posteridad, los compañeros del salón y de otros dejaban un mensaje bonito, uno atrevido, incluso pícaro, escrito en el uniforme, que demostraba lo que, aparentemente sincero, se quería decir sobre la imagen o concepto que los demás tenían de uno. Lo escribían con cariño los que en verdad lo sentían. Y al finalizar la jornada, después de escuchar la legendaria canción del grupo argentino Enanitos Verdes, mis amigos y demás compañeros de once la coreábamos, mientras salían lágrimas por la tristeza causada a raíz de la terminación del año y de un ciclo vital para todos. Y si lo comparo con lo que ocurrió en estos días de finalización, esta costumbre prevalece. No ha variado mucho, a decir verdad. En lo que sí ha cambiado es que ahora los profes también dan su aporte en este lienzo improvisado en donde plasman conocimientos y consejos prácticos para lo que se viene. Entre lágrimas, abrazos, los profes y estudiantes se manifiestan afecto sincero, sin contar las demostraciones más expresivas que puedan darse. En este caso me refiero a los abrazos, a las bendiciones de los profes a sus estudiantes como si fueran sus propios hijos. Esa misma sensación de tristeza y júbilo también se transmite a los profes. Muchos de nosotros vimos el proceso de crecimiento de unas personitas que llegaron muy jóvenes a una institución y vimos como, paso a paso, fueron creciendo en mente y cuerpo, hasta llegar a ver mujeres capaces y muchachos con destrezas y habilidades que les servirán en el paso que viene. Peleamos con algunos, aconsejamos a otros, fuimos mentores de pocos. Pero eso sí, cuidamos de todos por igual y tendimos la mano cuando fue necesario. Y no nos digamos mentiras, muchos también nos conmovieron con episodios que recuerdan de nuestra parte, y que les cambiaron la vida, para bien o para mal, y que esto los marcó para siempre. Quien haya dicho que una palabra dicha en el momento exacto hacía la diferencia, estaba en lo cierto. Puede que lo he enseñado en un tema quede, pero lo que en el corazón se llevan nuestros estudiantes fue, como en el verso de una canción de Silvio Rodríguez, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Y con esa nostalgia y alegría entrecruzadas, es inevitable recordar cuantas generaciones han pasado por nuestras aulas. Algunos ya no están en este plano terrenal, otros son profesionales que hacen lo mejor por nuestro país. Unos tantos más están en proceso de formación y en proceso de lograr sus sueños más anhelados. Como todos ellos, los que hoy se van, dejarán su huella indeleble en nuestros corazones, aunque debo confesar que los profes recordaremos un poco más a aquellos o que fueron muy buenos o fueron muy malos, pero bueno, no en sentido peyorativo, sino que fueron traviesos, complejos, pero que al fin de cuentas encontraron su camino. Y es por todo ello que el profe, desde este humilde espacio que ustedes escuchan, descargan y comparten, ojalá que sea así, quiere extender una congratulación muy especial para los estudiantes de la promoción 2022. Ustedes, mis queridos discípulos, son de los que pusieron el pecho e hicieron esfuerzos increíbles para poder salir adelante en un proceso de pandemia, la cual afectó a todos. Y lograron, de una u otra forma, llevarlo a cabo. En principio, agradezco por haberlos conocido. Ustedes son unos seres humanos increíbles. Creo que aprendí más yo de sus vidas, de sus sueños y de sus expectativas que ustedes del campo del conocimiento que yo oriento y enseño, el españolito que tanto quiero. A su vez, reprocho que el tiempo que compartí con ustedes fue poco. Me hubiese encantado conocer algo más de ustedes, porque como dije, fueron más mis maestros que yo un ejemplo para ustedes. Bonito ejemplo, ¿no? Quisiera decirles un tanto más, pero este capítulo es apenas una muestra significativa de lo que el corazón alberga. Por lo pronto, me resta decirles gracias. La gratitud es por lo vivido, por lo aprendido, por lo enseñado. Y solo me queda mencionar que la vida es un juego de caídas y de vicisitudes, pero también enseña las mejores lecciones. Y con su forma de ser, de enfrentarse a las dificultades, como muchos de ustedes hicieron en estos años, tienen lo que se necesita para salir adelante. Se los aseguro. En el podcast que hable el profe, nos quedamos con su recuerdo y con la convicción de que escucharemos de ustedes en un futuro no muy lejano, ya sea como profesionales, como viajeros, o lo que deseen ser, cosas positivas y que tomaremos con mucho beneplácito. Será gratificante y muy satisfactorio, pero en principio, que lo que hagan o en lo que se destaquen, los haga muy felices. No hay nada mejor que eso. Añadidura. Me es imposible no recordar mis generaciones de graduandos de los colegios en los que he estado, así que aprovecho para brindarles un homenaje sencillo a todos. Envío un saludo a mis alumnos del Colegio Jesús Maestro de Duitama, del Colegio Colombo Británico de Tunja, del Gimnasio Vizcaya, del Centro Educativo Juan de la Salle, del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Tunja, de la Institución Educativa Técnica José Ignacio de Márquez, de mi querida Rameriquí, y finalmente, mi presente y mi actual colegio, al que le debo su aprecio y respeto, la Institución Educativa Técnica Industrial de Turmequé.